Hola, soy Luis Cáceres de Questionarix y hoy analizaremos un ejercicio de dominio lingüístico con el tópico orden de oraciones. La consigna dice, ordenen los elementos para formar una oración sintáctica y semánticamente adecuada. La enumeración es 1 un promotor, 2 del ingenio humano, 3 es y 4 el profesor. Para ordenar adecuadamente esta oración debemos tener en cuenta el orden lógico de una oración, el cual es sujeto más verbo más complementos. En el sujeto siempre irá el sustantivo que hace referencia a la persona, animal o cosa de la que se habla en la oración. El verbo se refiere a la acción que se realiza y los complementos son las palabras que acompañan al verbo, que pueden ser desde frases sencillas hasta proposiciones compuestas. En este caso el sujeto de la oración es el profesor, ya que es la persona de la que se habla en la oración y por tanto la opción de respuesta correcta debe comenzar con el número 4, el sujeto. Ahora buscamos el verbo. El verbo es la número 3, es, verbo ser, que representa la acción que realiza el profesor. El profesor es. Luego viene el complemento directo que contesta a la pregunta ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que es el profesor? Es un promotor, por tanto seguimos con el número 1 y al final tenemos un complemento indirecto. ¿Promotor de qué? Del ingenio humano. La respuesta correcta entonces es la D, que se apega al orden lógico, sujeto, verbo y complementos. Este ejercicio lo hemos resuelto fácilmente en Cuestionarix, puedes practicar más en www.cuestionarix.com